Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Emilio Osorio fracasa en venta de boletos para su concierto y los regala Y si es tu primera vez en el canal te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos, ahora si comencemos Después del fenómeno de la casa de los famosos México, los finalistas del reality show ya tienen presentaciones por separado Uno es un gran éxito y otros no tanto con la venta de boletos, este es el caso de Emilio Osorio Quien desde julio pasado salieron a la venta boletos para la presentación que tendrá el también actor en la Ciudad de México El lugar será un salón de eventos donde solo pueden acudir 2.000 personas El concierto está agendado para el próximo 29 de septiembre y a un mes de haber salido los boletos a la venta El hijo de Juan Osorio y de Niurka no ha logrado vender ni la mitad Es por eso que tanto el artista como el centro de espectáculos donde se presentará están regalando boletos en la compra de uno Después del apoyo que recibió el ahora llamado Halcón en la casa de los famosos México Se pensaría que llenaría el salón con 2.000 personas en la Ciudad de México Pero Emilio Osorio vuelve a batallar para llenar un recinto para presentar su música Esto ya le ha ocurrido en años anteriores, pues se ha presentado sin llenar los shows En 2020 con su gira Perfect Tour, Emilio no logró vender boletos para presentarse en un teatro Y tuvo que salir a vender los boletos en la calle junto a su padre Juan Osorio Después de la fecha del 29 de septiembre en la Ciudad de México, su próxima parada será en Monterrey Nuevo León El próximo 1 de octubre donde se presentará en concierto ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima, bye bye